La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida La alegría, hermanos y hermanas La alegría es una característica esencial del discipulado, hermanos y hermanas Pablo nos dice, estén siempre, siempre alegres Siempre alegres, siempre alegres Y sabemos, hermanos y hermanas, que el motivo de esa alegría permanente Es la conexión con nuestra esencia que hablábamos ayer La conciencia es nuestra esencia, recuerden la definición Quedamos en nuestra escuelita de la conciencia ¿Qué es la conciencia? La conciencia es la autopercepción del sí mismo en el momento presente El yo profundo se autopercibe en el presente O sea, no hay conciencia del futuro Ni del pasado Es ahora La conciencia tiene que ver con el ahora Por ejemplo, ahora yo sé que estoy vivo Ahora yo sé que estoy delante de una cámara Ahora yo sé que estoy de pie Ahora yo sé que tengo una Biblia en mi mano izquierda Ahora yo sé que tengo un rosario en mi mano derecha Ahora yo sé que soy Fray José Ahora yo sé que soy un hombre Ahora yo sé que soy un ser humano Esa conciencia la tengo permanentemente Luego, como permanentemente Cuando lleguemos a la iluminación Yo voy a tener la conciencia de que soy Hijo de Dios La alegría será permanente Hablamos, hermanos y hermanas De un éxtasis Perdón, perdón De un éxtasis de alegría Y de un asombro místico El asombro nos lo da Juan cuando dice Mirad qué amor tan grande nos ha tenido el Padre Para llamarnos a sus hijos Un asombro ¡Wow! Yo soy hijo de Dios Asombro místico Y la alegría El éxtasis de la alegría Decimos que cuando lleguemos a la iluminación Y decir a la conexión con nuestra esencia Y decir a la conciencia de nuestra esencia Danzaremos la vida En un éxtasis permanente de alegría Al ritmo de la voluntad del Padre Me encanta esto porque es el Padre quien toca el tambor Y yo danzo al ritmo del tambor del Padre Danzo con alegría Entonces la alegría, hermanos y hermanas Es una característica del discipulado Siempre me llama la atención Los tres primeros frutos del Espíritu Santo Según Pablo El primero es el amor El segundo es la alegría Y el tercero es la paz Y Jesús nos dice hoy Y digo estas cosas en el mundo Para que tengan en sí mismos Mi alegría colmada Y recordemos hermanos y hermanas A los dos grandes teólogos De la filiación divina Juan y Pedro Juan y Pablo Pablo centra como la filiación divina En el Espíritu Santo Pablo es neumatológico Por ejemplo, Pablo quien nos dice Como somos hijos Dios envió a nuestros corazones El Espíritu de su Hijo Que nos hace exclamar Padre Y Pablo es quien nos dice El mismo Espíritu Se une a nuestro Espíritu Para dar testimonio De que somos hijos de Dios Juan es más cristológico Juan centra la filiación divina en el Hijo Dice Juan En el prólogo La palabra vino a los suyos Y los suyos no la recibieron Pero a los que la recibieron La palabra les da el poder El poder de hacerse hijos de Dios Es decir, la adhesión a la palabra de Jesús La adhesión a la palabra de Jesús Nos da el poder De hacernos hijos de Dios Hijos de Dios Entonces hermano es hermana Hay otro texto Que leo En el mismo capítulo No perdón En el capítulo 16 El verso 33 Dice Jesús Os he dicho estas cosas Para que tengáis paz en mí Y digo estas cosas en el mundo Para que tengan en sí mismos Mi alegría Si la palabra de Dios La palabra de Jesús Hermanos y hermanas Nos comunica alegría y paz Siempre decimos El discípulo de Cristo Es un hombre de paz Os he dicho estas cosas Para que tengan paz en mí Mi paz les dejo Mi paz les doy La discípula de Cristo Esto es una mujer de paz Hay que dejar esa cólera Esa impacidad Esos enojos Que vivir en la paz Y en la alegría Y en el capítulo En el mismo capítulo 16 El verso 24 Dice Jesús Pedí y recibiréis Para que vuestro gozo Sea colmado La alegría La paz Y el amor La alegría La paz Y el amor Los tres primeros frutos Del Espíritu Santo Jesús nos comunica su palabra Hermanos y hermanas Para que tengamos alegría Paz Y amor Le tratemos hermanos y hermanas De ir avanzando En nuestra espiritualidad Y todo esto Lo vamos a vivir Hermanos y hermanas Plenamente Cuando lleguemos A la iluminación Al despertar Al estado de santidad A la conexión Conexión con nuestra esencia Porque somos hijos de Dios Y nuestra esencia Va a determinar Nuestra existencia Y los hijos de Dios No pecan Y no pueden pecar Porque han nacido de Dios El pecado hermanos y hermanas No pertenece A la esencia humana Si hubiese pertenecido A la esencia humana Jesús que es Verdaderamente humano Hubiese pecado Y María que es Verdaderamente humana Hubiese pecado El pecado no pertenece A nuestra esencia Por eso Cuando estemos Conectados Con nuestra esencia No vamos A pecar Porque los hijos de Dios No pecan Y no pueden pecar Porque han nacido de Dios Por eso hay que darse prisa Hermanos y hermanas Porque pecamos Permanentemente Y si pecamos Permanentemente Es porque no estamos Conectados Con nuestra esencia Y nuestra esencia No nos determina Ontológicamente Que nuestra esencia Nos determine Ontológicamente Para que vivamos Esta oración Esa oración Que siempre hacemos Hermanos y hermanas De la filiación divina Para que pensemos Para que pensemos Hablemos Sintamos Imaginemos Actuemos Como hijos De Dios Eso lo lograremos Cuando el Espíritu Santo Cuando el Espíritu Santo Nos conecte Con nuestra esencia Y cuando nos Adhiramos Plenamente A la palabra De Jesús Y aquí hermanos y hermanas Donde está la síntesis De Pablo Y Juan Digamos que Pablo Insiste En la gratuidad En el don Y Juan Insiste En el esfuerzo Aquí está La sinergia Dios Y el hombre Se unen Para que el hombre Y la mujer Consigan La santidad Bien Adoremos A aquel Que se hizo Un ser humano Para hacernos A nosotros Hijos E hijas De Dios Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás Presente En la hostia Sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Creo en ti Y te adoro La oración De la filiación Divina Padre Infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu hijo Amado Amén Amén Silencio Intimidad Presencia Presencia Adoración Adoración De Jesucristo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amén. 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 Dice Jesús a los científicos, ellos y ellas, que pongan su ciencia al servicio de la luz, de la paz, de construir la civilización del amor. Dice Jesús a los científicos. Dice Jesús a los científicos.